Una ira desquiciada, solo en vengarse pensaba, sabe a quien le dará fin Maldito John Smith está apuntando a su cabeza, en medio de una crisis desayando la despeja Difícil ocultarlo, su deseo es bastante firme, mientras tanto su presa se relaja Mientras trata de despejar el camino, un invitado a vino, este es un olay a Dios Su ataque es repelido y ella también lo esquivó Un intercambio serio, si un impacto es recibido, directo va al cementerio Su fuerza, su criterio, sus ataques muy familiar le parecen Espera tú eres Shadow, ni más ni menos su jefe Parece que no importa demasiado, su nombre ya abandonado Parece tan relajado, le hizo un daño emocional Dime dónde está Delta, debe ser broma, ¿verdad? De nuevo se enfurece, pues parece que Alfa ha sido traicionada Y por quien más le importa, ya se siente lastimada Solo quiero apoyarte, entenderte y ayudarte y serte de utilidad Esa es toda su vida, no conoce nada más Si aquí debe acabar, pues que así sea, luchará con todo al frente Logró hacerle rasguños, pero es demasiado fuerte No importa que tanto intente, nunca será suficiente Derrotada sin demora, es un trauma alegría Porque fue derrumbado todo en lo que ella creía Gracias por ver el video Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo Ya que eso me ayuda mucho Si quieres apoyarme, puedes unirte a los miembros del canal Yo soy GJTaker1 y nos vemos en el siguiente rapeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video